Sigo sin tu mirada, Sofía ¿Y por qué no merecen las vidas, Sofía? Sigo sin tu mirada, Sofía Dime, Sofía ¿Cómo te miras? Dime, ¿cómo te miras? Dime, Sofía Sin tu mirada, Sigo Dime, Sofía ¿Cómo te miras? Dime, ¿cómo te miras? Dime, ¿sí que no? ¿Sí que no? ¿Sí que solo? Sigo sin tu mirada, Sofía Mira, Sofía Sin tu mirada, Sigo Sigo sin tu mirada, Sofía